¡Canticos! ¡Vamos a cantar! Y ahora, para el siguiente acto, es Ricky Chiqui. ¿Abracadabra? Ricky está muy cerca. ¿Abracadabra? ¡Abracadabra! ¡A! 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 ¡Aguacate! ¡A! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Chap, chap, chap! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¿Cuál vocal voy a escoger? ¡Uepa! ¡E! ¡E! ¡Eh! ¡Elefante! ¡Ebrequedebre! ¡Ebrequedebre! ¡Chap, chap, chap! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Ebrequedebre! ¡Ebrequedebre! ¿Cuánto cal voy a escoger? ¡Uepa! I, I, I... ¡Iguana! Ibriquidibri, Ibriquidibri ¡Mira lo que voy a hacer! Ibriquidibri, Ibriquidibri ¿Cuánto cal voy a escoger? ¡Uepa! O, O, O... ¡Urca! Ibriquidibri, Ibriquidibri ¡Mira lo que voy a hacer! Ibriquidibri, Ibriquidibri ¿Cuánto cal voy a escoger? ¡Uepa! U, U, U... ¡Uniciclo! Ibriquidibri, Ibriquidibri ¡Mira lo que voy a hacer! Ibriquidibri, Ibriquidibri ¿Cuánto cal voy a escoger? ¡Uepa! Ibriquidibri, Ibriquidibri 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 A, 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 A. E, E hace el sonido. E, E, E. Intenta conmigo. E, 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 D. E, E, E. Estrella, estrella. E, D. E, E. Elefante, elefante. E, D. E, E. Empanada, empanada. Estrella, elefante. Empanada. E, 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 E. I, I hace el sonido. I, I, I. Intenta conmigo. I, I, I. I, D. I, I. Insecto, insecto. I, D. I, I. Iguana, iguana. I, D. I, I. I, Iglú. I, Iglú. Insecto, iguana. Iglú. I, 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 I. I, 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 I. O, O hace el sonido. O, O, O. ¡Intenta conmigo! O O O O O Ojos O O O Oveja Oveja O O O Oruga Oruga Ojos Oveja Oruga O O O O U U hace el sonido U U U Intenta conmigo U U U U Uvas U U U U U U U Unicornio Unicornio U U U U U U U U Kiki vuela el avión por el aire Benji el elefante come empanadas panadas la iguana está buscando insectos en la noche cuento ovejas este unicornio es único lo u u a uh Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Papá, papagayo es papagayo y el papagayo siempre sabe qué hacer. ¿Por qué hacer papagayo es papagayo y papagayo siempre sabe qué hacer? Buen mozo, generoso y siempre cariñoso. Buen mozo, generoso, mi papi es lo mejor. Buen mozo, generoso y siempre cariñoso. Buen mozo, generoso, mi papi es lo mejor. Todos te queremos mucho de verdad, porque siempre has sido el mejor papá. Todos te queremos mucho de verdad, porque siempre has sido el mejor papá. Papagayo, el papagayo y el papagayo siempre sabe qué hacer. Porque es el papagayo, es papagayo y papagayo siempre sabe qué hacer. Buen mozo, generoso y siempre cariñoso. Buen mozo, generoso, mi papi es lo mejor. Buen mozo, generoso y siempre cariñoso. Buen mozo, generoso, mi papi es lo mejor. Todos te queremos mucho de verdad, porque siempre has sido el mejor papá. Todos te queremos mucho de verdad, porque siempre has sido el mejor papá. Mis primeras consonantes. L, S, M, P. No olvides suscribirte. L, L hace el sonido la, la, la. Hazlo conmigo. La, la, la. L de, la, la. Lily, Lily. L de, la, la. Luna. Luna. L, D. L. L. Libro. Libro. Lili. Luna. Libro. L. 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 S. S hace el sonido S. 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 Hazlo conmigo. S. 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 Sol. S. D. S. S. Sombrero. S. D. S. S. Sandía. Sandía. Sol. S. Sombrero. Sandía. S. 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 M. M hace el sonido M. 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 Hazlo conmigo. M. 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 D. M. M. Manzana. M. D. M. M. Mariposa. Mariposa. M. D. M. 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 Mango. 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 M. 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 P. 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 Haz el sonido P. 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 Hazlo conmigo. P. 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 P P. L. La luna ilumina la noche. S. El sol nos sonríe. M. Mira la mariposa morada. P. Pimpong juega con la pelota. L. S. M. P. Lo hicimos. No olvides suscribirte. Hola. Hello. Llegaste justo a tiempo. Mamá, mamá. Los pollitos van a nacer. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos. Duermen los pollitos. Duermen los pollitos. Hasta el otro día. Tomorrow. Mamá. medals restrictions. Cien. Baja. Gracias. Tiempo. ¡Feliz día, mamá! Mi mamá es tan dulce como un caramelo Por eso la abrazo, por eso la quiero Mi mamá me escucha cuando digo frío Sale rapidito y me quita el frío Mamá, mamá, te quiero decir Mamá, mamá, yo te quiero a ti Mami hace mil cosas, ella es muy paciente Y de sus pollitos siempre está pendiente Todos te queremos mucho de verdad Porque siempre has sido la mejor mamá Mamá, mamá, te quiero decir Mamá, mamá, yo te quiero a ti Pa, 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 pa Pa, 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 pa Papapagayo, el papagayo Y el papagayo siempre sabe qué hacer Porque es el papagayo, el papagayo Y el papagayo siempre sabe qué hacer Papapagayo es papagayo Y el papagayo siempre sabe qué hacer Porque es el papagayo, es papagayo Y papagayo siempre sabe qué hacer Buen mozo, generoso y siempre cariñoso Buen mozo, generoso, mi papi es lo mejor Buen mozo, generoso y siempre cariñoso Buen mozo, generoso, mi papi es lo mejor Todos te queremos mucho de verdad Porque siempre has sido el mejor papá Todos te queremos mucho de verdad Porque siempre has sido el mejor papá Papapagayo, el papagayo Y el papagayo siempre sabe qué hacer Porque es el papagayo, es papagayo Y papagayo siempre sabe qué hacer Buen mozo, generoso y siempre cariñoso Buen mozo, generoso, mi papi es lo mejor Buen mozo, generoso y siempre cariñoso Buen mozo, generoso, mi papi es lo mejor Todos te queremos mucho de verdad Porque siempre he sido el mejor papá Todos te queremos mucho de verdad Porque siempre he sido el mejor papá ¡No olvides suscribirte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Somos la familia que en armonía vivirá! Yo te quiero y tú a mí Nuestra familia es así Mi familia es genial Juntos hasta el final Mi familia me hace bien Y mi familia eres tú también No quiero estar Juntitos para siempre Juntitos es mejor Smart divertido Quita el dolor Tú y yo y ellos Amigos de verdad Somos uno para el otro Y eso es amistad Juntitos, juntitos Un, dos, tres, chiquitos Juntitos para siempre Juntitos es mejor Juntitos, juntitos Un, dos, tres, chiquitos Juntitos para siempre Juntitos es mejor Mami Papi Kiki Ricky 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 Sammy Pimpón Benji Lily Todo Juntitos en pasco Juntitos navidad Juntitos disfrazados Juntitos en el mar Tú y yo y ellos Amigos de verdad Somos uno para el otro Y eso es amistad Juntitos, juntitos Un, dos, tres, chiquitos Juntitos para siempre Juntitos es mejor Juntitos, juntitos Un, dos, tres, chiquitos Juntitos para siempre Juntitos es mejor Ahí vienen listos para ganar El equipo canticos Pollito Power Pollito Power Let's go ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Vamos, vamos! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Vamos, vamos! El juego es fútbol y se juega con los pies Jugamos hoy, mañana otra vez Uno para todos y todos para uno Equipo somos jugando para el mundo Aim real far Kick real hard That's the place to be a superstar Goal! ¡Olé, olé, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Olé, olé, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! The game is soccer and you play it with your feet You play it in the park or play it in the street It's all for one And one for all Our game is one of the score and the goal ¡Listos ya! ¡Arranca ya! ¡Estrella del fútbol tú serás! ¡Gol! ¡Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, USA, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Puerto Rico, Guatemala, Bolivia, Canadá, Jamaica, Cuba, Haití, República Dominicana ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tu chance llegó! ¡Kick the ball across the field to score a goal! ¡Dale, dale, dale! ¡Tu chance llegó! ¡Kick the ball across the field to score a goal! ¡Gol! ¡Canticos! ¡Pon una canción en tu corazón!